¡Hola! Son las 7.50 de la mañana y ya estoy completamente listo con mi pelo que siempre lucho. Hoy hay varias cosas pasando. Lo primero es que, bueno, voy a ir a recoger mis retenedores, que ya me quitaron la parte de abajo de los anillos. Y lo segundo es que hoy voy a hacer como mi blog de graduación, que no me voy a graduar porque mi graduación ya pasó, hubo ceremonia y demás, pero decidí no ir, que eso es algo como que luego voy a hablar como un poquito de por qué decidí no ir. Pero hoy me tengo que ir a recoger el título. Ya me hicieron una juramentación virtual, hoy nada más me llaman como, ¡Ey, tenés que ir a recoger el título de tal hora a tal hora! Entonces eso es lo que voy a hacer. Nada más que son las 7.50, tengo que trabajar ahorita de 8 a 10, luego tengo que ir a recoger los retenedores a las 11, probablemente almuerce, hago otras vueltas, y en el lapso de 1 a 4 tengo que recoger el título, que se va a hacer como parte de mi día. También grabé un poquito el día que me juramentaron, ya que no fui. Prometen a la patria los ideales humanos. Mientras espero que sea la hora de trabajo, voy a dar como un poquito de contexto de qué fue lo que pasó, o por qué como no fui a la graduación y demás. Bueno, devolvámonos un poquito. Yo ya me gradué del bachillerato, que de hecho había hecho un blog para YouTube y lo subí, creo que por acá tal vez lo voy a dejar. Y súper bien, porque fui cuatro años a la universidad, era con mis amigos, presencial, etcétera. Lo amé, me encantó, súper bien. Bueno, esta fue virtual, fue en otra universidad, una universidad privada, era la licenciatura, fue como por año y unos meses. No era como con mis amigos, o sea, conocí personas y demás súper bien, pero no era como que me estaba muriendo por ir a esa graduación, ¿verdad? Como con mi grupo de amigos desde primer año de universidad. Entonces decidí como, ok, no. Luego, yo, Sita Pérez, la graduación fue en Heredia, o sea, como a tres, cuatro horas de mi casa, en bus, terrible. O sea, tenía que cubrirme el viaje, ir, venir. Eran tres semanas, estaba trabajando, tenía como que pedir ese día. Tenía que buscar pues el outfit, ya que era como formal, semiformal, todo el proceso. Entonces fue como, no es lo más llamativo en este momento ir a esta Heredia, solamente recoger mi título. Tal vez la experiencia y demás sí hubiera sido como cool, chiva. Pero al final dije como, qué pareja, no, no quiero ir. Entonces decidí no ir. Igual ellos dijeron, sin los que no pueden venir, ok, hacemos una juramentación virtual y luego le enviamos el título a su sede en Pérez, que es donde debería ser la graduación, no en Heredia. Y ustedes van a recoger el título, que es lo que voy a hacer hoy. Ya me juramentaron y ya nos dijeron como, ok, vamos a mandar el título a su sede, si lo van a recoger y un día ellos me llamaron y eso es lo que voy a hacer. Entonces por eso como el contexto, que si me arrepiento, un poquito, tal vez como por la experiencia. Tal vez hubiera grabado un vlog, hubiera sido como chiva recordarlo y demás. Pero como les digo, no conecté como con la universidad. No fue como mi primer graduación, entonces fue como, si me la pierdo no me voy a morir, no me va a dar algo. Entonces básicamente por eso decidí como no ir y hoy me tengo que recoger el título, entonces igual quiero como grabar el video como para que por lo menos quede como el blog de graduación de licenciatura. Pero no es como que me vaya a graduar completamente. Fit check del día de hoy. Esta camiseta que es como moradita lila, la había comprado en COA. Estos jeans que los había comprado en la americana son súper viejos, pero me encantan. Y tenis blancas Nike. Y me va a llevar este tote bag, el de siempre. Y los lentes, porque no quiero que me dé dolor de cabeza después, así que listo. Algo que siempre se me olvida es la joyería. Tuve que devolverme para buscar como los anillos y demás, pero no había llegado al bus, así que todo bien. Buenas. Venía por los retenedores. No tenía mis retenedores listos, así que tengo que volver dentro de hora y media a Procs. Hoy definitivamente no es mi día. Ya almorcé a Cannes Subway. Compré esos audífonos porque me gustan más que los airpods, como para hablar o depende cuando viajo. Y creo que el audio se va a escuchar mucho mejor. Yo quiero recoger los retenedores. Ya me llamaron que fuera a recogerlos. Y de acá voy a tomar bus para irme a la U a recoger mi título. Y eso sería. Ya me dieron los retenedores, me los acaba como de medir para ver si todo estaba bien. Sentí que se veían caray pegados, o sea, fue como lo peor del mundo. Pero todo súper bien, entonces ya tenemos los retenedores listos. Y ahora sí, hasta el 13 de octubre que me quitan la parte de arriba. Ya voy en camino a recoger el título. Simplemente siento que hoy no es mi día. Mi pelo no se acomoda, lo siento, pero para mí sí es como un big deal mi pelo. Así que hay otras cosas que me han pasado que ahora voy a entrar en detalle. Que tampoco fueron como mi día mínimas, pero ya es como que, no sé, hicieron como que mi mood bajara. Buenas, ¿venía a recoger el título? Sí, pero sí, claro. Gracias. Amix es graduado de honor y no sabía. Oh my god. Ok, ahora sí, hablemos. Porque hay muchas cosas pasando que me tienen literal con los nervios de punta. Ok, vamos a empezar con mi día en la mañana. No empezó bien por varias razones. Lo primero, ok, me monto el bus, doy el dinero completo. Yo lo había contado, o sea, se los juro que yo lo conté completo. Y me dice el chofer, le faltan 50 colones. Y yo, ok, los iba a buscar. Pero en eso, un muchacho que iba después mío, le dice como, no tenga gármelos, páguelos de acá. Y yo como, no, qué vergüenza, o sea, no. Y él como, sí, sí, no sé qué. Y yo iba a buscar el dinero y donde iba a ser a sacar los 50 colones, solo me aparecían monedas de 100 y monedas de 10 colones. Y no me aparecieron los 50 colones. Y yo, ¿dónde están ahora los 50 colones que necesito? No los encontré. Entonces el muchacho ya me dijo como, no, no, págaselo de acá, tranqui, no sé qué. Y yo, bueno, o sea, eso fue lo primero, vergonzoso. Y yo, ok, ya me siento en el bus y saqué mis Airpods. Razón número uno por la que no, ya no me están gustando los Airpods. Estaban descargados. O sea, no me prendieron, no me funcionaron. Y yo, ¿cómo es posible que no me vayan a funcionar si yo los cargué? O sea, los cargué, eso fue lo peor de todo. Pero por alguna otra razón, no, no funcionaron. Y yo, ok, no pasa nada. Eso fue como en la mañana. Yo dije, ok, no va muy bien por acá. Bueno, como ya vieron, compré como los audífonos de cable porque los quería mucho y siento que como que la parte del audio sí suena como mejor. Ya luego tenía que venir a recoger mi título. Cuando me monté en ese bus, yo se los juro que conté el dinero y estaba completo. Doy el dinero. Yo escuché como donde sonaron como unas monedas. Yo como que algo se cayó, pero yo dije, no, no fue a mí. Y me dice el chofer, ¿te faltan 100 colones? Y yo, ¿cómo que 100 colones? ¿Cómo que 100 colones? Entonces, si yo conté el dinero completo, ok, no importa. Saqué los 100 y se los di. Ahí sí los tenía, nadie me dio el dinero. Pero apenas fue porque literal llevaba el dinero de los pases contados. Entonces, si ocupaba de dar más dinero, me hubiera tenido que ir caminando porque no me gusta andar efectivo. Entonces, terrible. Luego, no sé por qué, pero como que entre tanta cosa y demás, como que mi emoción pasó como de acá. O sea, literal, pasó como todo el día como no triste. Y no solamente por eso, sino como en general, no sé, estaba como desanimado y era como que, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? No sé, estaba como desanimado y está bien. O sea, es normal parte de los días. Luego, ya me vine a recoger mi título y ya pregunté como dónde era, ya la muchacha me lo iba a dar, no sé qué. Y me dice como, ah, se graduó con promedio, ya no sé qué. Y yo, ¿con qué? Y me dice, con promedio. Aquí aparece porque viene doble titulación. Y cuando viene doble titulación, eso es lo que significa y yo, amiga, no estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Entonces, la muchacha que estaba a la par, en el escritorio, en la oficina a la par, dice como que básicamente se graduó con honores. Y me dice como felicidades, así que yo, gracias, no sabía. Pero sí, bueno, creo que ahorita lo mostré en el video. Lo voy a mostrar con un promedio de 98.3. Si no me equivoco, no está tan mal. Entonces, me gradué con buen promedio de licenciatura. Ahí como que ya mis ánimos mejoraron un poquito, pero todo bien. No, mentira. Llego a la casa, activo el Wi-Fi, no tengo internet, no hay Wi-Fi. O sea, desde el fin de semana, hay como una avería general. El internet viene, se va, viene, se va. O sea, necesito trabajar, necesito trabajar. No sé qué voy a hacer. Eso es lo que me tiene ahorita pensando, como que, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Creo que voy a tener que cambiar de compañía o algo porque ya me tiene, pero es, fue como un resumen de lo que hice. Fui a comer a Subway, fui al mall, no compré absolutamente nada. Caminé un poquito y ya me devolví de la casa porque no, no estaba como con ánimos de hacer nada y va a llover, entonces, no. Ahorita voy como a ver qué soluciono para poder trabajar a las 5. Van a ser las 3. Eso es todo como por mi día. Me gradué, no me gradué. Bueno, hubieron buenas noticias. No esperaba eso, que me fuera a graduar con un buen promedio, con honores. Pero eso fue todo por hoy, así que, bye.